¡Hola chavos! ¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Alex de Alex84 y este es otro video para ayudar a las personas que tengan en el Nintendo Wii U el error número 102-2591, el cual va a estar apareciendo en la pantalla, señoras y señores, así es. Este es un error que aparece cuando intentas colocar uno de estos usuarios, un identificador de Nintendo Network, el cual estaba en una consola previamente registrado. Bueno, los voy a contar. Aquí tenemos en la pantalla al usuario de mi hermano que estaba anteriormente en la consola de un primo. ¿Ok? Bueno, entonces mi hermano ya no iba a jugar en la consola de mi primo, por lo tanto borró su cuenta y le parecía que ya podía agregarla en otro Nintendo. Ok. Si mi hermano vino y agregó su cuenta aquí, ¿qué pasaba? Nos mandaba este horrible y desagradable error, el cual le estuve dando muchas vueltas y casi no encontré información al respecto. Es el error, ya saben, es el error 102-2591 del Wii U. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros intentábamos poner la cuenta, se formateó esta nueva consola, se hizo muchas cosas. Entonces, no podíamos vincular la cuenta de mi hermano, la cual, les voy a enseñar aquí, este... aquí, bueno, si se dan cuenta... A ver, permítame, voy a hacer un cambio aquí rapidito. Bueno, aquí, si se dan cuenta aquí tengo este juego descargado de The Legend of Zelda que vamos a estar trayendo igual al canal. Bueno, ese juego estaba en la cuenta de mi hermano y la queríamos instalar en esta consola. ¿Qué pasaba? Que teníamos muchos problemas y seguía apareciendo el error, el error, el error, el ya mencionado. Y decidí llamar a Nintendo. Bueno, más bien llamó a mi hermano. Yo le dije que tenía que llamar porque logré encontrar en foros de ayuda que se tenía que llamar... Que era un... que a pesar de que formateabas la... ahora sí voy a regresar acá... Ok. Que a pesar de que formateabas la consola y todo esto, no te dejaba agregar el usuario. Por ejemplo, yo ya tenía el mío. Y no nos dejaba agregar el de mi hermano para ya bajar el juego aquí, ya donde iba a estar permanentemente la cuenta de mi hermano. Y, a ver, perdón, aquí... bueno, no van a poder verlo, pero bueno, creo que mejor me voy a regresar. Porque eso del gamepad no lo puedo grabar. Y bien, lo que pasó es de que... bueno, más bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú pones tu cuenta por primera vez en una... Mi hermano, para empezar, mi hermano creó su cuenta o su Network ID en su Nintendo 3DS, al igual que yo. ¿Ok? Entonces, fue y puso su cuenta en la consola Wii U de su primo. Sí, de un primo ahí. ¿Y qué hace? Te atrapa la cuenta. Entonces, se queda vinculada como permanentemente. Ustedes lo que tienen que hacer es, como lo hice en el video tutorial de Nintendo 3DS, del baneo de la consola. Tienen que llamar a Nintendo y decirles todo lo que pasa. Y decirles, por ejemplo, esto les puede pasar si ustedes tuvieron una consola, se les rompió, se las robaron, la vendieron. La vendieron porque tuvieron problemas económicos y después se compraron otra. O jugaban en la casa de un amigo y de repente, pum, es su cumpleaños y ya les regalaron una. Bueno, entonces, si ustedes quieren poner su cuenta en su propia consola o en su nueva consola, este error maldito les va a aparecer, el 102, 29, no sé qué. Ese error les va a aparecer. Pero no se preocupen porque es fácil de solucionar. Solo llamen a Nintendo, al número que les voy a dejar. Este es el número que yo obtuve desde México. Creo que funciona para toda Latinoamérica. Así que si están hablando desde España, supongo que tienen que hablar al Nintendo Support de España, de Europa, no sé. Y es bien fácil. Deben de tener a la mano, o si les es posible, deben de tener a la mano los números de serie de ambas consolas. De la consola vieja y de la consola nueva. Se los van a pedir, ¿ok? Entonces, número uno, tener a la mano el número de serie, correo y su nombre de identificador de Nintendo. En este caso, por ejemplo, el de mi hermano es Dixman. Y en el mío, pues ya saben, es Alex 84. Lo que van a hacer es llamar. Les van a decir, yo tenía mi cuenta en la consola número uno que tiene este número de serie. Por tal motivo, XY la vendí, se rompió, me la robaron, etc. Ya no la tengo. Entonces, quiero mover mi cuenta a esta nueva consola. Que es la consola número dos, o sea, la nueva. Y tiene el número de serie. Fulano, el que lo tenga, ¿no? Y ya. Quizá les pregunten más cosas o les pidan más explicaciones. Pero es lo único que tienen que decir. Es muy sencillo. Si ustedes son muy pequeños y necesitan ayuda, pídenselo a alguien joven. Alguien como de 15 a 18 años. Que el cual puede hacer todo esto. Es muy sencillo, la verdad. Las preguntas que al menos le hicieron a mi hermano no fueron de gran cosa. Tardamos un poco porque la persona no nos entendía bien. El soporte es en español. Pero algunos términos e ideas son diferentes. Entonces, chavos, yo les sugiero que si no saben bien, bueno, pues le pidan ayuda a alguien, ¿sí? Pero es muy sencillo. Bueno, de ahí, lo único que va a pasar es que les van a decir que en uno o dos días, uno o dos días, tienen que poner su... Nuevamente, inténtenlo después. A mi hermano le tardó, le tardó, creo que como un día, sí, así es. Lo hizo en la mañana. Y yo lo probé ya en la noche y ya servía. Así que, de verdad, no es muy tardado. Máximo dos, a lo mucho tres días lo van a hacer. Pero, bueno, van a poder hacerlo. Bueno, eso es todo, espero que les haya servido. Yo soy AlexelA84, adiós. ¡Espera! Antes de que te vayas, no olvides visitar los canales, amigos. Te los recomiendo, son youtubers de mi ciudad. Y no te vas a repetir. ¡Visítalos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!